dani y el caldero 9 3 cuartos hola personitas mágicas bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal dani el caldero 9 3 cuartos el día de hoy como ya lo viste en el título del vídeo vamos a hacer una terrina que va a quedar deliciosa esta es una receta que se sirve tanto como caliente como frío para esta navidad lo bueno de esta receta es que la puedes hacer desde un día antes y sin ningún problema las sirves perfectamente para que en medio día no te anden agarrando las prisas amigo amiga amigue si quieres aprender a hacer este hechizo quédate viendo nuestro vídeo porque comienza ya y los ingredientes para este hechizo son los siguientes necesitaremos lo que es 4 huevos un poco de harina unas 5 cucharadas aproximadamente después lo vamos a ver un pimiento naranja uno verde si no encuentras estos colores dos pimientos del color que encuentres un kilo de carne molida esta es mixta de puerco y de res un kilo y medio de pollo en pechuga si esto lo quieres pedir ya molido junto adelante te evitas un pasito si no puedes utilizar lo que es una procesadora para procesar lo que es todo esto tres papas de este tamaño un tamaño mediano unas 4 zanahorias como ven están chiquitas y son más grandes unas 2 un poco de pimienta sal tocineta ahumada o tocino lo que tú encuentres y para condimentar un poco de paprika cebolla en polvo y hierbas finas comenzaremos esta receta picando lo que es nuestra pechuga de pollo vamos a utilizar ahora nuestro nuevo amigo en la cocina utilizar nuestra nueva licuadora de la marca oster está la completa en el buen fin y pues viene con un aditamento que es una especie de picadora entonces lo que vamos a hacer es utilizar este artefacto este va a ser nuestro nuevo amigo en la cocina lo que vamos a hacer es picar así en trocitos pequeños lo que es nuestro pollo lo vamos a poner por aquí y aquí tiene una función que si apuntas un botón va picando lo que es nuestra nuestro pollo nuestra verdura entonces primero se enciende y luego picamos como ven está súper sencillo de picar lo que es el pollo y así lo vamos a ir haciendo con todo nuestro pollo muy bien ya tenemos lo que es nuestro pollo molido como ven queda una masita una cosita muy 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 genial con nuestra nueva licuadora de una vez vamos a agregar lo que es nuestra carne la carne para no tardarnos más pues yo ya la pedí picar ahora lo que vamos a hacer es picarlo en trocitos más pequeñitos para que pueda molerlo nuestra picadora lo más fácil posible ahora las vamos a poner y ahora vamos a darle a picar como ven está súper sencillito de hacer ya que tenemos así bien picadita también la zanahoria la vamos a poner donde tenemos nuestras carnes de igual manera vamos a picar nuestras papas y también lo picamos ahora vamos a ir cortando lo que es nuestro chile morrón y al igual que las demás vamos a picarlo un poquito y lo vamos a poner en nuestra picadora ya está aquí toda nuestra proteína lo que es las carnes nuestros vegetales ahora lo que vamos a hacer es ir agregando nuestros huevos una vez que tenemos los huevos vamos a poner sal vamos a poner pimienta este pimentero lo compré hace poco que es como tipo lápiz este nomás hace esto como si fuera una pluma y va a ir moliendo tu pimienta instantáneamente vamos a poner ahora un poco de paprika cebolla en colvo nuestras hierbas finas ya saben que a mi me encanta ponerle bastante y vamos a ponerle harina la harina se la vamos a ir agregando poco a poco lo que queremos es que nos quede una consistencia como si fuera carne de hamburguesa ni muy líquida ni muy seca entonces vamos a poner poquita vamos a mezclar y vamos a ver que tal queda ya esta nuestra carne bien batida como ven esta húmeda pero no tanto esta en su punto ahora lo que vamos a hacer es en nuestros moldes unos refractarios vamos a hacer este tipo de pues vamos a envolverlo con una especie de tocino, tocineta, lo que tú quieras vamos a hacer esto para que a la hora de que le pongamos aquí lo de la carne abracemos con el tocino esto es meramente opcional si no quieres ponérselo o si esta muy caro el tocino pues puedes sustituirlo o omitirlo ya que tenemos todo el tocino vamos a poner el relleno en nuestro molde y presionando para que se compacte mientras le vas agregando aquí presionando para que quede bien bien compactado de esta manera vamos a ir presionando para que se salga todo el aire igual puedes hacer esto para que presione y salga todo el aire ya que lo tenemos de esta manera vamos a envolverlo así y así vamos a hacerle con el resto de nuestras terrenas si tu tocino no alcanza a envolver lo que es el molde con una espátula puedes introducir un poquito el tocino de esta manera y del otro lado lo introduces para que abroche bien lo que es la terrina de esta manera vamos a ir envolviendo nuestras terrinas los vamos a meter a hornear ya saben 200 grados por aproximadamente una hora hora y media aquí están los checando pero ya saben una temperatura alta por eso es que ya precalentamos nuestro horno y lo vamos a meter de una vez esto ya salió ahora lo que vamos a hacer es pasarle una espatulita lo que hicimos lo que hicimos fue encajarle como la palita y si se ve ya cocidito por dentro como aquí es que ya está vean el juguito que está saliendo ahora vamos a presentarlo en nuestro plato vamos a vaciarlo aquí y ahora vamos a cortarlo vean que rico se ve y no queda más que probarlo vamos a apretar un pedacito para probar y a su salud y a su salud delicioso de verdad pongale chile morrón y sabe delicioso y pues nada adiós terminamos el video del día de hoy como ves está súper fácil de hacer con muy poquitos ingredientes y puedes hacer una cosa verdaderamente delicioso este como ya les había comentado lo puedes hacer desde un día antes se puede comer tanto como frío como caliente y pues nada amigos si te gusta esta receta regalanos un like déjanos abajo en la cajita de comentarios un comentario con alguna futura receta que quieras ver en el canal no olvides también suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ningún video cada que subamos en el canal mi nombre es Dani y el nombre del canal es DaniAlcaldero934 nos vemos en un próximo hechizo bye otra vez una vez